Hola chicos, soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más a vuestro canal creepy Y chicos recuerden que en el canal hay un sorteo activo de una PC4 Pro y un Samsung S9, así que chicos es muy fácil, los requisitos abajo en la descripción de este vídeo, así que mucha suerte Y en esta ocasión chicos, vamos a hacer un reto de algo increíble, de algo épico, porque chicos, se fusionan uno de los juegos más virales de este momento, conocido como el Fortnite o el Fortnite o como quieras llamarlo Y chicos, algo tan épico como el rey de los Creepypasta, uno de los más conocidos, es Slenderman, así que chicos, fusión épica Fortnite, Slenderman, fusión, ya, uh Y bien chicos, vamos a ponernos serios, porque lo que viene a continuación, yo creo que va a ser bastante creepy, bastante épico y algo fuera de lo normal Bueno, he estado investigando y hay jugadores del Fortnite, pero muy pocos, vale, que afirman y confirman que, bueno, en el bosque, vale, y porque bueno, en el mapa del Fortnite hay un bosque Pues bueno, en dicho bosque dicen que han visto a Slenderman Si chicos, es Slenderman Y yo me quedé flipando en colores, vale, porque digo, ¿cómo va a estar Slenderman en este juego? Pero bueno, nunca se sabe, vale chicos, nunca se sabe, porque a lo mejor los creadores del Fortnite, pues bueno, le da por poner a Slenderman O a lo mejor hay un traje nuevo que es de Slenderman, de Sonic.exe, o yo que sé Entonces lo que vamos a hacer es que me voy a meter en el juego y voy a jugar Pero chicos, primero voy a abrir el blog de notas que tengo aquí en pantalla Que bueno, que esto es la información que he descargado de ese foro, vale Así que, bueno, venga, vamos a ver Pone, juega al Fortnite a las 3 y 33, vale No, aquí no pone dos puntos, pero yo creo que es a las 3 y 33 AM, vale O eso creo Vale, atención chicos, porque dice lo siguiente, vale El gran secreto de Fortnite Solo el 2% de los jugadores lo conocen Slenderman está en el bosque Encuéntralo, búscalo, pero tienes que tener mucho cuidado Slenderman le encanta ver morir a persona Y una cara ahí como, como no sé, como que da pena, ¿no? Es decir, una cara de tristeza o algo Eh, dice así, vete al laberinto y rompe los espantapájaros ¿Espantapájaros? A ver Vale, ya sé, vale, ya sé Bueno, chicos, tengo que decir que yo he jugado al Fortnite, vale Tengo una viciada mortal Y vale, sí, sí, vale Sí, porque en ese laberinto hay espantapájaros, vale Eh, vale, tengo que romper los espantapájaros Y después de eso Di varias veces Slenderman Suerte Y aquí pone Eh, duerme ¿Qué? ¿Por qué pone duerme? Y una cara ahí de feliz Vale, entonces tengo que ir al laberinto Romper los espantapájaros Después de romper los espantapájaros Tengo que decir varias veces Slenderman Y por lo visto, después de eso Slenderman va a aparecer en el bosque Que sería algo épico, no Lo siguiente Así que chicos, como siempre digo Apagar las luces Subir el volumen Palomitas Bebida refrescante Y vamos Nada más y nada menos que A por este desafío creepy De Slenderman Bueno chicos Estoy aquí en el bosque Vale 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 Ahí, bueno No viene nadie Ah, sí, sí A la derecha, ¿no? Sí, vale Uh, vale Voy a ir al cofre Vale Aquí Hay un problema chicos Y que hay gente Vale chicos Hay gente por aquí Uh ¿Qué coño? Vale, vale, vale Uh Vale Abajo, abajo Vamos ¿Dónde? Lo tengo Chicos Lo tengo Odio este arma Odio este arma No me gusta Mierda Mierda Vale Uh Uh Vale, mira chicos Un espantapájaro ahí Vale Vale Vamos a por este Tres minutos Y quince segundos Chicos Para el tema De la tormenta Eh Ojito Vale Aquí hay otro Vale Necesito bebida Chicos Por si Eh Viene gente ¿Vale? Vale Eh No Por aquí no Por aquí chicos Tiene que haber más espantapájaros ¿Vale? Porque no solamente Aquí hay uno ¿Vale? Otro Vale Aquí hay otro Y No Por aquí Vale Aquí hay otro Vale Es que chicos No puede ser Que bueno Que esté este grandísimo Secreto en el juego Porque sería épico ¿Vale? Y creo que no hay nada más O son cosas mías A ver ¿Vale? ¿Vale? Bueno chicos, estoy un poquito callado Porque estoy concentrado, ¿vale? Vale Ahora tengo que decir varias veces Slenderman, ¿no? Vale, Slenderman Claro, porque ya salí de ahí Slenderman Slenderman Voy a romper esto, ¿vale? Voy a romper esto, chicos Porque a lo mejor así enfado a Slenderman, ¿vale? Si rompo su bosque Slenderman Slenderman Voy a destruir tu bosque, Slenderman Voy a quemar tu bosque, Slenderman Aparece, Slenderman Vale Chicos, aquí no aparece nada, ¿eh? Ni nadie, ni Slenderman, ni nada Yo creo que esto es una Esto es una troleada en condiciones, ¿vale? Slenderman Es que no ¿Qué coño es eso? Chicos, se acaba de... De... Chicos, es interferencia Cuando aparece Slenderman Hay interferencia, ¿vale? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Que no Que no soy yo Que el... Que el... Que el personaje se mueve Sol... Que el perso... ¿Qué coño es esto, tío? Chicos, el personaje se acaba... Se está moviendo solo No tengo control sobre él Es decir Antes, ¿vale? Estaba jugando Pero de repente Desde que empezó a... A escucharse la interferencia No... ¿Qué coño? ¿Qué está haciendo? Y no se ve, chicos Está pixelado, ¿vale? Parece un juego De los años 70 O algo O no sé Está pixelado Y no se ve nada ¿Qué coño? ¿Por qué pasa esto? Chicos, se está viendo Slenderman También ahí, ¿eh? Lo acabo de ver ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué coño está haciendo? El personaje mío Es como que alguien Lo está manejando, ¿vale? De otro sitio O algo, ¿puede ser? Se escucha Se escucha Se escucha algo Chicos, yo creo que Lo está manejando Otra persona, ¿eh? Alguien se ha metido aquí En mi PC Y lo está manejando Otra persona, creo yo, ¿eh? No tengo ni idea, ¿vale? Mira, llega la tormenta Acaba de llegar la tormenta, chicos Y no sé qué va a pasar, ¿vale? No sé qué coño va a pasar ¿Vale, chicos? ¿Qué coño? ¿Se va a suicidar? ¿Qué? ¿Alguien me puede explicar ¿Qué coño ha pasado? Porque yo no entiendo Nada, ¿vale? ¿Alguien me puede explicar En los comentarios ¿Qué coño ha pasado? Destruí los espantapájaros Después dije Varias veces Slenderman Empezó a escucharse Una interferencia Después pasó Lo que ustedes vieron Y Yo pensé Que yo estaba manejando Mi Mi personaje Pero no Es decir Alguien estaba Controlando Mi personaje No sé ¿Vale? Es decir Empezó a construir Y después Se quitó la vida La verdad es que no entiendo Absolutamente Nada ¿Vale, chicos? No sé ¿Vale? Es decir Ahora mismo estoy Que Estoy súper desorientado Y no tengo Ninguna explicación Es que no No sé qué decir ¿Vale, chicos? No sé qué contarles No tengo Es que Qué flip No sé Estoy flipando ¿Vale? Estoy Flipando En colores Esto jamás me ha pasado En la vida ¿Vale? He jugado mucho al Fortnite Y no me ha pasado En la vida Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Vale? Recuerda de reventar El botón de like De compartir este vídeo Para mucho más Que eso ayuda mucho Al papilloma Ayuda mucho A la familia Creepy Y Yo qué sé No sé qué decir ¿Vale? Sobre esto No sé Solamente os puedo decir Que No sé Que lo podéis intentar Y si lo intentan Y les pasa algo Igual O parecido Por favor Déjalo en la caja De comentarios ¿Vale? Que eso sería De una ayuda Increíble Porque Muy pocas personas Han visto esto Y si tú tienes suerte Como yo Pues bueno Seguramente que vas A experimentar Lo mismo que yo O algo parecido O a lo mejor No pasa nada Así que eso chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un fuerte abrazo Para la grandísima Familia Creepy Adiós The Yoma Show Siempre con vosotros Vernos creer Creer Es ver Adiós Chao Un fuerte abrazo 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 Un fuerte abrazo